Oh oh, one two, one two, check me out right here yo. No hablen de matar si ustedes no son matones, no. Tienen pistola de más, pero le falta cojones, yeah. Yo vivo en el calentón, en el calentón. Y yo como el acá pero en el fuego. Vivo en el calentón, en el calentón. En la mente el dinero, en la mano el pistolo. Yo vivo en el calentón, en el calentón. Y yo como el acá pero en el fuego. Vivo en el calentón, en el calentón. En la mente el dinero, en la mano el pistolo. Yo les escucho los temas como roncan de sistema. De que se montan pa'l problema, pero muchachos. Peines de tambor en el baúl del auto. Se desblafeman, dejen su movie. Están hablando, es contento y compadre. Los hauginos que no capean feca, Mickey. Cataño y Ponce de inicio. Princesa, los castillos y los Mickey. Alérgico a los cuercos, el narco y el cuerto. Nosotros contando plata y ustedes contando muertos. Y yo hablo así porque puedo, rápido con el dedo. Vente guerras y todavía estoy vivo, pendejo. Ustedes podrán relatar, hablar de matar. Pero a la hora de montarse a trabajar, el miedo nos tiene miedo. No me hablen de matar si ustedes no son matones. No. No me hablen de matar. 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 Con el cuello frío, con el polo norte, 24-7 en juego por la calle en mi deporte Recojar los chamaquitos y bajar los Kia Forte O a quedarme con todos los sellos como un pasaporte Y te damos contra el piso a los Ric Flair, te vamos a romper los flair Después que deje el nene en el daycare, tu feca no se capea, a tus fotos le damos chea Como un beauty tengo como 20 pain y ya te espera Y salimos mascarados como marshmallow La corta con chipete verde tortuga, patea Flo Donatello La Yeltsi de Denver con las Carmelo Y en Cataño voy a ser leyenda como en la carma lo fue Maelo Un BM serie M parece The Need for Speed Vivo en el calentón pero con 5 prendas y un AP Lompieron la palabra y por eso fue que lo rompí Me metí pa' dentro como si Shaquille me hiciera un pic Vivo en el calentón, en el calentón Río como el aca pero en el fogón Vivo en el calentón, en el calentón En la mente el dinero, el amor en el hospital Yo vivo en el calentón, en el calentón Y yo como el aca pero en el fogón Vivo en el calentón, en el calentón En la mente el dinero, el amor en el picador Papi PR PR Por eso le llaman la isla del calentón Esta no es la isla del encanto, es la isla del espanto Dímelo Tempo D-I-M-P-O Pacho el anti feca Nosotros somos los verdaderos anti feca Ustedes lo saben No es lo mismo narrarlo, sin vivirlo Que narrarlo y vivirlo La república y los hits Yo me apauta Yeti Baby Johnny Maradímelo Boris Dual Entertainment Ja 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 Yo me apautou ven